La pregunta es muy sencilla, hoy tenemos clásico bogotano, Santa Fe Millonarios, ¿quién cree usted que se queda con los puntos hoy? Un partido que ha tenido un ambiente bravo creado por el señor Alfredo Arias, que dijo en un momento, hombre, me sorprende que alguien diga, un comentarista, que a Millonarios le queda chiquito este campeonato. Le quiero decir, don Alfredo, para su tranquilidad, que hoy en España, sin saber de usted, titularon al Atlético de Madrid, le queda grande la Champions. A unos porque les queda chiquito a esos porque les queda grande. Bueno, Martín, estoy viendo. Uy, espérate, espérate, que aquí va a haber gol. Uy, pegó en el palo, hombre. Están jugando el Red Bull y el Celtic uno a uno, en el minuto cincuenta y siete. Bueno. Está jugando el Leipzig, ¿sí? Sí. Contra el Celtic y, claro. Yo dije Red Bull. No sé, el Red Bull, sí, el Red Bull Leipzig, y es que hay Red Bull de Salzburgo también, y está jugando además. Es el que está jugando. Bueno, no, por eso, son dos, son dos equipos patrocinados por eso, y están jugando al tiempo. Salzburgo... Mano y penalti. Aquí la vi, la vi, pero no lo dieron. No lo dieron. Bueno. Bueno, o sea, Burgos cero y Dinamo de Zagreb cero y Leipzig uno y Celtic uno. Ah, pero es que pega primero en el cuerpo y luego mano. Bueno, bueno, no. Bien, don José Gorda. Entonces, eso no, eso no configura un terreno. En cambio, en cambio, Martín, te voy a decir una cosa. Hoy en España el bochinche grande es el penalti que no le pitaron a favor al Barcelona. Hoy todos, empezando por Xavi. Es más, alguien propuso de que por qué no obligaban a los árbitros a hacer ruedas de prensa después de los partidos, así como obligan a los técnicos, a los jugadores. No creo que eso prospere. Los árbitros guardan silencio. A ver, en el gol anulado a Pedri fue mano clara antes de Fati. Sin intención, pero mano en ataque. Dice la regla, pues, que se sanciona. Sí o sí. Ahora, la mano de Donfris parece que era penal, parece que era penal, pero hay una nueva toma. Ah. En la que Donfris, y yo la vi hace un rato, Hernán, le golpea la cabeza primero y luego va a la mano. Ya. Al golpear en el cuerpo primero. Sí. En este caso, la cabeza pega la cabeza y luego le pega en la mano. Sí. Es intención la mano, pues, porque no le pega bien de cabeza, se fue, es como un descache de cabeza, pero sí le alcanza a pegar con la cabeza a Donfris. Bueno. Entonces, por eso, de pronto, el técnico, perdón, el árbitro no pitó, pero de todas maneras, el árbitro que es Slavko Vincic, es lo bueno, no se sabe, de pronto vieron eso en el bar y por eso no, pues, simplemente no intervinieron, pero han debido por lo menos, hombre, yo creo que analizar, parar, para que todo el mundo se diera cuenta. Te digo, vamos a tener noticia grande del Deportivo Pereira. A propósito, estoy aquí en la ciudad de Pereira, invitado por la Cámara de Comercio, en la Feria del Libro, para conversar con Juan Esteban Costaín sobre el tema del fútbol en el mundo, pero quería agradecerle a toda Caracol Pereira por su colaboración, su ayuda, aquí para Don Nelson, muchas gracias. Claudia Morales, saludos. Sí, señor, espérate, la veo, porque es que no la puedo ver todavía. Ve, Hernán, una aclaración, únicamente ellos no vieron penal en el bar, entonces no llaman al árbitro, luego dirán, bueno, luego verán que no fue penal, porque pues Chávez en eso sí estaba muy seguro de que era penal, y ahora ese detalle ya pone uno a pensar, hombre, un momento, ¿no? Entonces, porque hay una nueva toma, Hernán, entonces continúa todo el estudio, porque igual la discusión sí va de largo, pero bueno, hay muchos temas y asuntos que resucitamos acá. Por ejemplo, Samir Cadena desde Villavo pregunta, ¿qué jugador colombiano es reconocido como ídolo y en qué equipo en Europa colombiano él? Ah, qué bonita pregunta, ¿eh? Tengo una pregunta. Cuéntame, Hernán. ¿Iván Ramiro Córdoba puede ser ídolo? Bueno, pues sí, lo es, lo es, lo es, un jugador allá que... ¡Uy, golazo! ¡Gal! ¡Gal de Soloslay del Leipzig! ¡Gal, gal, gal, gal! Sin combinación de estrellante ni relumbrante, simplemente agarró la pelota a unos 25 metros, observó, oteó, parapetado en algún montículo tutelar que le permitió ver qué debería hacer. Avisoró el contorno, le metió el remate, sacó de la bombena, de la garrafa, señores. Lo sacó realmente el reilete para meter el derechazo el jugador húngaro abajo, ángulo inferior izquierdo del arquero del Celtic, amigos. ¡Gal de Solos, qué emisión fermentada la que lanzó, envenenó la atmósfera, señores, de la defensa del equipo escocés! Así va el partido, Leipzig 2, Celtic 1, sí, Hernán del Estudio. Me quedé pensando, yo el montículo lo asocio al béisbol, pero este vio el montículo, tocado la bola, le pica, ¡Uy, qué gol! Se lo metió en todo, picó la bola. El arquero se tiró, pero no iba a llegar. Muy bien. El partido figurado, es como, él se para en un altillo, observa lo que nadie ve, solo él. Está chequeando el gol, Martín. Primero lo siente y luego lo ve, remata y ¡guau! Mientras chequean el gol, si hubo o no, la pregunta, si hubo gol, lo que no sé si, qué posición tiene, ¿no? Mira, lo va a mirar al VAR. Lo va a mirar el árbitro. Muy bien. Mientras él mira y nos decide, dimos el nombre de... Ah, el jugador en la línea de remate, ve. Espérate. Iván Ramiro Córdoba, y yo no sé si ahí... Lo va a anular. ¿Otro jugador puede ser Martín, puede ser Falcao? Ah, sí, Falcao en Atlético. Ah, en Atlético, sí, señor. Azurilla, por ejemplo, en Parma, es ídolo. Sí, señor, también. Hernán, fue fuera de lugar porque está en la línea de la pelota, no ha decidido... Es la visual, se llama, sí. Y entonces, en esa visual del arquero y el rematador, ahí hay un jugador atravesado. Es el segundo... Te cuento que es la segunda acción de gol que le anudan al Red Bull. Bueno. Al Red Bull Leipzig, sí. Bueno, Martín, vamos a continuar. Fuera de lugar. Sí. Continuamos acá. Continúa tú en estudio, Hernán. Te agradezco mucho. Mira, en Inglaterra dicen que el Chelsea de Londres, ojalá sea cierto, está pensando en el jugador colombiano John Hader Durán, de quien hemos hablado hace poco, que era jugador del Envigado. ¿Cierto? Eso es cierto. Y yo te decía, hay dos jugadores muy jóvenes que tienen unas características parecidas. Me parece que Durán ya está más hecho, pero son nueve zurdos, muy altos, muy fuertes, muy consistentes. Muy bien. Son Durán y cabezas. Hola, Martín. ¡Viva el marca Gal! ¡Gal del Leipzig! ¡Gal, gal, 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 señores! Ah, no, pero Martín, tienes que detener al arquero, hay que detenerlo. Se equivocó, dio un error, nadie subsanó el entuerto, señores, y vino de atrás Andrés Silva, el portugués, y le pega la pelota de Balea Suave, la pelota pega en el palo y se clava, señores. Así que estamos alborozados viendo el partido con goles, así hayan sido anulados, pero este no lo fue. El número nueve de la selección portuguesa fue hasta tolerado, fue hasta admitido por el mismo arquero que le regaló una pelota en papel celofán, el arquero Hart, el que fue el arquero del Manchester City. Ahí llegó el jugador por aquella senda, por aquella vereda solitaria, mete la pelota abajo y la furia y la contrariedad, se hacen bastante manifiestas y palpables en la defensa del Celtic con su arquero, señores. El Leipzig lleva dos Celtic, uno, sí, Hernán Estudio. Gracias, señores. Quiero decir que el arquero de este equipo del Celtic, no sé si es tan bueno como el arquero ayer del equipo portugués del Sporting, Adán. ¿Adán es que llama? ¿Adán? Sí. Muy mal. Adán. Este regaló el gol, pues, pero bueno, no es culpa del Leipzig que recibe ese obsequio. Bueno, volviendo a la historia, ayer la selección Colombia, la que dirige Héctor Cárdenas, perdió con Ecuador. Martín perdió 3-2, marcaron los goles colombianos Alexis Castillo y Gustavo Puerta. Pero, mirando los técnicos que están dirigiendo esta categoría, encontramos a unos muy conocidos. Por ejemplo, Argentina la dirige Javier Masquerano. ¿Cómo no? A Chile, Luis Patricio Ormazábal, no tan conocido. Sí, era de San Lorenzo, era un jugador de la selección chilena de la Católica y de San Lorenzo Argentino, sí. Héctor Fabio Cárdenas, el técnico colombiano. Correcto. Jimmy Alfredo Brand, atiende la selección del Ecuador. Ah, el del Ecuador. Este sí es muy conocido, sobre todo del Medellín, el arquero paraguayo que fue Aldo Bobadilla, es el técnico de Paraguay. Y de Boca y de Libertad, sí. Carlos Osvaldo Fernández, es el técnico del Perú. Ah, no fregues. Sí, para mí no me suena mucho. ¿No era roberano? Estaba roberano, pero roberano, no sé, esta categoría no la tiene roberano. Dan a Carlos Osvaldo Fernández. Uruguay dan... Pensaba que era roberano, el que era arquero del Unión Magdalena. En el equipo de Uruguay el técnico es Marcelo Carlos Broly y en Venezuela uno sí muy conocido, Fabricio Colochini, hijo de Osvaldo Colochini, aquel que jugó en Santa Fe y en la Unión Magdalena. Colochini, ex Milan, ex San Lorenzo. Sí, el tipo de largo recorrido. Colochini, Newcastle. Y el Papa jugó en Santa Fe y en la Unión Magdalena. Hernán, te voy a decir algo rápido. Contame. Este Broly era un volante de Peñaroli y Valladolid. Muy bien. Este Uruguayo. Broly. El jugador, ¿cómo es conocido allá, sobre todo en Uruguay? En Medellín, en Medellín, no sé de dónde salió, que Cristian Zapata, de quien conté, jugó gran partido en el último clásico frente a Huracán, vendría para el Atlético Nacional. Resulta que en este momento San Lorenzo, el jugador tiene 36 ruedas encima, el jugador parece en una renovación o extensión de contrato. Entonces en Medellín muchos interpretan que haber soltado el nombre de Atlético Nacional como supuesto interesado es simplemente para presionar la decisión que tome San Lorenzo. Bueno, no sé, pero no me sorprendería que fuera así, casi le hacen otra vez un gol al Celti ese. Bueno. Y ya lo están apelmazando contra las fronteras de su concavidad. ¿A las fronteras de la... Perfecto, no. Sí, 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 ya lo tienen. En la época a mí decían, lo tienen contra la pared, este lo tienen contra la concavidad. No, porque la concavidad del arco, que tiene una red y es profundo, y el ataque está siendo bastante convexo. Martín, ¿qué les diría Jorge Luis Pinto a los jugadores del Cali que ya tuvieron la primera perorata de Pinto? Ay, 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 tú siempre me pones estos temas y uno, ay, uno dice, ay Dios mío, ¿qué será, qué estoy haciendo? Bueno, conociendo a Pinto, les debió decir, el que no corra y el que no meta el zapato no va en este equipo. Sí, la intensidad no se negocia, el carácter no puede colapsar en ningún momento. Ahora, haciendo una síntesis, un breviario, con Cali, unos siete minutos de comentario, que este Cali para él tiene buenos jugadores, pero que ha tenido problemas de concentración en los partidos y le ha pesado muchísimo, pues, es decir, se acostumbró a no ganar, a perder. Y su trabajo consistirá sobre todo al principio en trabajar para, digamos, en luchar para enfocarse más en el orden, el trabajo de bloques, trabajo de mucha presión, presión de líneas, presiones en bloque. Bueno, Martín. El trabajo de orden táctico, y ya, pues, dijeron que sí requiere de tres o cuatro jugadores para 2023, tampoco tantos. Bueno, mira que hay que recordar que el técnico Jorge Luis Pinto estuvo hace treinta años al frente de la dirección técnica del Cali, y él dijo, mire, yo tengo una deuda con el equipo, quiero pelear por títulos. Bueno, me parece muy bien, ¿cierto? ¿Has hablado con el profesor Pinto, Hernán? No, no, hace rato no, pero podemos traerlo e invitarlo un día para acá. Él te quiere harto. Sí, pero no te va a dar los nombres de los que quiere. Eh, mira, yo sé por dónde vas, ¿por qué no le averiguar vos qué ojo es amigo? ¿Quién es el que va a llegar? No, no, tranquilo, que no te... Mira, hagamos... Hernán, escribile a ver qué, y tiras ahí unas noticias bien buenas. Esta sí es como eso, es... No, no, es que... Llámalo, así como cosa tuya, ve, que quiera... No, no, déjalo ahí, que tenemos que hacer una pausa. Estamos ya, Martín, en el minuto 72 del juego que gana Red Bull 2-1 al Celtic de Escocia, ¿no? Y el otro partido se mantiene Salburgo 1-1, Dinamo Zagreb 0. Pero vamos, Martín, rápidamente. El partido de hoy a las 2 de la tarde entre el City, el Manchester, y el equipo de Copenhague es una oportunidad enorme para ese Haaland seguir haciendo goles, ¿no? Sí, Hernán, ahorita, pues, si te parece, pues, que vemos las alineaciones de todos los equipos, o...? Sí, sí, tranquilo, empiezas a ver, entonces... Es que es importante, me parece, ¿no? No, espérate, Sevilla... Chelsea-Milán, por ejemplo, es una locura. No, no, pero espérate que Sevilla, de pronto es el partido de despedida del técnico, Lopetegui, va con Borussia Dortmund. El Chelsea-Milán, que ese es el partido, me parece, más parejo, ¿no? O de grandes equipos, Chelsea-Milán. No, una locura, no. Ese partido lo tendremos. Juventus, Juventus, Maccabee-Jaifa. Hay un dato en el partido, en el equipo del Maccabee-Jaifa. Martín, los jugadores israelíes están cumpliendo con abstinencia y... Con un ayuno, ¿no? Y un ayuno de 24 horas de verdad. Esos tipos se ayunan, ¿no, yo? Sí, es cierto. Resulta que hay un ayuno antes de jugar, pues, contra la Juve, y es por la fiesta del John. En Yom Kippur. Exactamente. O sea, los extranjeros del equipo, pues, no ayunarán, porque, pues, no son judíos, entonces ellos están... Pero son cuatro. Sí, cuatro o cinco, cinco jugadores. El Yom Kippur es el día de la expiación. Sí. El día sagrado judío, día del perdón, del arrepentimiento, días extremadamente santos. Sí. Y el noveno día del primer mes del calendario hebreo se celebra, del calendario hebreo moderno, y, pues, precisamente cae en este instante. Y entonces le ha tocado ayunar, pero, bueno, ahí estarán... Huecos, Ungren, en este equipo hay un serbio, Planich, Cornut, un francés, hay un jugador de Níger, de África, hay un jugador de Surinam, hay un jugador de Haití. No sé que tienen jugadores. Ahora, Martín, hay que aclarar que el equipo, los jugadores judíos terminan su ayuno una hora antes de comenzar el juego. Es decir, lo están terminando, Juventus, Maccabee, es probable, como dijo el entrenador, dar una alimentación especial, ¿no?, rápida, para que tengan jugadores mejor. Bueno. Ah, sí, sí, sí. Este partido parece bueno en Lisboa, Benfica de Portugal recibe al Paris Saint-Germain, y el Real Madrid, frente al Shakhtar Donetsk, son los juegos de hoy de la Champions, de los cuales intentaremos mantenerlos al instante enterados. Ya tengo unas dudas ahí, no sé cuál ver, Hernán. El Chelsea-Milan lo veo, seguro. Ese es el partido. Ahora, ¿estoy entre City contra Copenhague? No. Ah, bueno, tal vez por ver la fiesta que va a armar ese Haaland con Foden. Es que mira que, yo no sé, me encanta ver ese equipo, me fascina. Pues velo, pues velo. No, no hay problema, ya, digamos que, que, ya la orden, pues, prácticamente ha bajado desde gerencia. Sí, lo que pasa es que no es que sea un partido muy equilibrado, ¿no? Es decir, uno puede suponer... No, tengo la duda. Tengo la duda, Hernán, entonces no sé si Benfica, Paris Saint-Germain, o City contra Copenhague. Te voy a decir, deja de almacenar, gente, Kilio, el partido de Manchester City, Copenhague, y Bojata. Ha sido bastante importante la censuría y la interventoría de Kilio en estos días de Champions. Muy bien, no te vas a dar... Kilio, te felicito, estás... Sí, no te vas a dar quitar el partido, Kilio. Bueno, mira, Martín, hombre, hay que verificar... Sí, vamos a rectificar. En los goles de ese jugador que se acaba de retirar el Pipita Higuaín, la prensa había acogido el número de 400 goles. Sin embargo, el dato real es que él marcó 364, hizo 333 equipos... ¿De quién? ¿El Red Bull? Gal, gal de Andrés Silva, gal, gal, gal del portugués. Una gran combinación. Realmente fue fabulosa. Fabulosa. Porque fueron tejiendo a triple hebra, fueron llegando, fueron entrelazando, fueron concatenando, fueron enlazando, fueron encadenando, que se puede también decir concatenando y encadenando, ¿eh? Un pase de Ncuncú a la derecha, Simaca al centro y la pelota le queda a Andrés Silva, remata y fusila al arquero. Amigos, para lograr desde la ribera, desde ese reborde, que los jugadores del Celtic se vieron sorprendidos si no tomaran medidas cautelares contra este posible tropiezo que resultó funesto. Sí, señores, una expresión rutilante del equipo del Leipzig, señores. Así que... ¡Ojo! Porque puede venir más. Así que... Atención. Leipzig 3, Celtic 1. Medidas cautelares. Este muchacho se ve que está estudiando mucha literatura policial. Bueno, Martín, iba en el cuento de Higuaín, hizo 333 goles con equipos y marcó con la selección argentina 31 para un total definitivo de 364 goles. Esa es la cifra. No 400 y no, 364 goles. Qué bonito tema. Desglosémoslo y aquí sí puedo pedir unos 6 minutos. No, no hay necesidad de desglosarlo, porque más bien... 34 años. 0-47 en su carrera, Hernán. 0-47 y 0-41 en el promedio seleccional argentina. 31 goles en selección, 75 partidos. Sigue tú en estudio. Hola, Martín. Ayer, no sé si comentamos ayer, Xavi Alonso, el español, que fue jugador del Bayern, ¿no es cierto? Un volante que fue también del Real Madrid. Un marrano. Y el mejor sociedad. Pero parece que se hace cargo de un equipo alemán. Sí, señor, del Leverkusen. ¿Confirmado? Sí, confirmadísimo. Luego de que Tuchel no aceptara, entonces el nuevo director técnico del Leverkusen, que es Xavi Alonso, entre otras cosas, Hernán va de penúltimo. Sí, no anda mal. Bueno, bueno. La Bunda Liga y... El partido ganado. Sí, y en puestos de descenso, pues, obviamente, allá en la Bunda Liga. Perdió con Porto ahorita, tiene solo 3 puntos en Champions, el Leverkusen, no está eliminado, pero... Llerce Oane fue el que despidieron a uno que era un hispano-suizo, que era el técnico del John Boyce, un equipo suizo que jugaba muy bien, con pocos recursos, pero llegó acá y no le funcionó, y Xavi Alonso, pues, conoce el fútbol alemán, jugó en el Bayern 3 temporadas. Te voy a contar... Cuatro. Le perdí... Yo no sé si Martín, pero yo le perdí la pista a un jugador español, Martínez, que era del Bayern de Múnich, un defensa grandote él, ¿te acordás? Ah, ese se fue a Qatar. Ah, ¿está por allá? Ah, bueno. Sí, está en Qatar jugando, Hernán, uno que es el Bayern Múnich, que era central o volante de marca. Estos jugadores son conocidos... Martínez. Sí, a Xavi Martínez, exacto. Xavi Martínez, perdón, sí. No, te decía que estos jugadores que vamos a mencionar son conocidos de nuestros tuiteros y oyentes. El coreano Song, el del Tottenham, llegó a 50 partidos en la Champions. Buen dato. Eso es cierto. Otro dato, Milder, ese jugador del Liverpool, que juega de todo, lo meten de volante, lo que sea. Milder llegó, Martín, a 300 juegos en Liverpool, pero en todas las competencias, pero son serios los números. ¿Son 300 partidos? No, y son es tremendo. 50 partidos en Champions, 17 goles en el torneo. Primero estuvo con el Leverkusen, ahí jugó 16 partidos, luego con el Tottenham. Sí. Ha jugado ahí 34 partidos en Champions. Llegó en la temporada 2015-2010, es el Tottenham. Este asiático, Song, este surcoreano, pues sí. Sí, digamos que es el jugador de Asia con más goles en la historia en Champions. Qué bien. Superó a Schatzkic, un uzbeco, que era el Dinamo de Kiev, y además en la Europa League también hizo seis goles, y Milder pues ha tenido una carrera vastísima, ¿no? Una pausa y continuamos. Ya se abrió el marcador en Salzburgo contra el Dinamo de Zagreb, gol de Ocafor de penal en Suizo. Nueva figura ahí, va a ser muy importante en la selección suiza. Pero ya, ya están en 90 minutos, un poquito más. Sí, de penal o Ocafor anotó. Pero muy bien. Bueno. A ver, amigos, varias respuestas. Hernán, Hernán, una cosa, una cosa rápida. Es que Lenny Kravitz, se pusieron Lenny por el tío que fue el que murió en la guerra de Corea, el hermano de su papá. El papá, él no murió en la guerra de Corea, no más. Muy bien. Bueno, aquí casi hace el cuarto gol este equipo. Bueno, rápidamente respuestas del clásico Santa Fe millonario. Rigo Castillo, empate 1-1. César Moreno, se ríe mucho con este programa, y admira mi aguante para soportar a cierto compañero. Emer Homer, goles, dos goles de millonarios. Mauricio Osorio, millonarios, ese bache lo tiene que haber superado. Alexander Ramírez, 0-0. Otro del montón, lo mismo de siempre, un partido flojo que se resuelve en el extratiempo. Gana millonarios. James Rojo, no hao, daría fin a este insomnio que me tiene agobiado. Guío, triunfo de Santa Fe, Carlos Álvarez, que gane millonarios. William Ureña, Urueña, con lo feo que juega Santa Fe, millonarios en bajada, empate. Juan Sierra, espero el triunfo y clasificación de millonarios. Alejandro, lo más importante es que los hinchas no se maten y no acaben con los alrededores. Héctor, que Santa Fe vuelva a ganarle a millonarios. Catador, gana el equipo que le quedó pequeño del fútbol profesional colombiano. Maurice Basmac, Maurice no me dice, sí, 6-0. Uy, le puso a millonarios 6-0 ganando, ¿cómo te parece? Edir, Alexander Barcas, que se porten bien los hinchas. Que haya buen fútbol, dice Miguel Ballén. Que no sea aburrido, dice Iván Céspedes. Fútbol, no perder tiempo sin violencia. Winston, espero la Champions mejor. Rodatrino, que los mal llamados hinchas de ambos no causen problemas. Seguramente, sigue la caída del equipo que le quedó pequeño al fútbol colombiano, dice Daniel Builes. Francesca, espero clásico como los de antaño. Mauricio, no dormirse. Santa Fe viene en ascenso. Daniel Ballesterio, millonarios en descenso. Luis Hernández, que jueguen bien, sea un buen partido. A Mauricio Miranda, Marco Turiópol, Muñoz, Néstor Martínez, Luqui Junqui, que ojalá nunca más se vuelva a jugar. Y Juanpa, que Santa Fe gane. Bueno, a todos muchas gracias. Hernán, las posibilidades de alineaciones, ¿las damos o no? ¿De millonarios y Santa Fe? Pues sí, o más adelante. Bueno, Silva, en Santa Fe, en el arco, Silva, Moreno, Aja, Perea, Dayron o Jonathan Herrera, Volante, Sánchez, Rivera, Barbosa, adelante, Moreno, Estupiñán, mientras que millonarios, Montero en el arco, Alba, Ginás, Vargas, Bertel, en el radio campo, Pereira, Silva, Cataño, más adelantados, pues va, va Júber, Quiñones, por un costado, Erazo y Luis Carlos Ruiz, como dos nueves, juegan como con un volante, cabeza de área, Pereira, ¿cierto? Poco más adelantados, como interiores, me parece, o Cataño, o Cataño, lo puede tirar por un costado, y Silva como un volante central, como más centralizado. ¿No va el pelado Ruiz? No, no está en, está en el microciclo. Ah, ya, qué vaina, ¿no? Y Gómez, también, ¿no? Sí, no, no está. ahí están, vamos a ver cómo les acaba de ir en el microciclo. Bueno, Martín, está terminando, todavía le quedan cinco minutos al Red Bull Celtic, porque ahí enseguida vamos a ver a Real de Madrid, que va a jugar. Bueno, Martín, hombre, estoy en Pereira, y hoy la jueza famosa de Pereira, Martín, la jueza de Pereira sacó un no comunicado, una sentencia. Me da tristeza saber que se perdieron siete años con el tema del Pereira. ¿Cómo te parece que el equipo va a quedar en manos del señor López Bedoya, que fue el que llevó al Pereira al problema? Y siete años después, con la joya de Candamil, que debió hacer algún negocio, no se hizo nada. La jueza le pide a Candamil o le da diez días después de notificarse para que presente balance de su gestión. Pero te voy a decir una cosa, los siguientes jugadores fueron transferidos al exterior en sumas que nunca se conocieron de verdad. El Cucho Hernández, ¿sí? Un muchacho, un muchacho izquierdo que se fue para el Brighton. Sí, José Alberto. Estuvo en el... Cuando Leonardo Castro fue al Medellín y volvió. Son cifras que no se conocen. Entonces la jueza dice, palabra más, palabra menos, señor López Bedoya, usted arregle con los acreedores que tiene el equipo y vamos a ver cómo salimos de este rollo. Precisamente tengo en la línea al abogado Andrés Guapaya, que presentamos con esta sección. Presenta, en Peláez y de Francisco, la noticia deportiva. Y es la noticia deportiva del día, el caso del Deportivo Pereira. Andrés Guapaya es abogado y representa a 10, 10 acreedores del Deportivo Pereira. Confirmé que otro abogado, Óscar Alzate, tiene la representación de 6 acreedores, estamos hablando ya de 16 acreedores, que tendrán que ir a negociar con el señor, el señor López Bedoya. Es decir, lo mismo de siempre, pasaron tantos años y nada se hizo. Fue jugador de fútbol, el doctor Guapaya. Sí, Andrés Guapaya, claro. Andrés, bueno, hemos dicho que 10, usted tiene la representación de 10 acreedores. Dígame, ¿con quién se tienen que reunir? ¿Qué es lo que van a hablar? ¿Qué es lo que van a negociar? Buenas tardes. Hernán, con las buenas tardes, para ti también, Francisco, con el gusto de saludarlos. Bueno, hoy, después de un proceso tortuoso, larguísimo, de más de 8 años, pues por fin estamos viendo la luz al final del túnel y bueno, la verdad, tengo que sentarme a analizar la providencia que emite esta mañana la juez porque pues igual en el ejercicio profesional esta mañana me la he pasado contestando una acción de tutela propia de mi trabajo y voy a sentarme a analizar muy bien el caso porque pues bueno, ya con este finaliza este largo y tortuoso proceso de Corpereira. ¿Pero a usted no le llama la atención que volvimos después de 7 u 8 años a lo mismo? Con las mismas personas prácticamente, entonces la pregunta es que fue lo que hizo Candamil en todo este paseo y por qué la jueza se demoró 8 años para decir no, vuelvan otra vez y arranquen de cero. Bueno, lo que hemos analizado Hernán durante todo este largo y penoso proceso es que pues hay múltiples intereses o sea, es un proceso con muchas aristas y de todas formas yo siempre le concedo el beneficio de la buena fe y que ahora en derecho al juzgado era un proceso que se sentía como una papa caliente en las manos pues de cualquier juez ahorita este proceso llegó al juzgado primero civil del circuito de Pereira que tuvo pues a bien ya darle terminación a este darle un finiquito a este a este proceso de adjudicación y bueno como tú lo dices ahorita tocará sentarnos a mirar con quién va a representar la sociedad anónima a efectos de saber cómo quedan las acreencias porque la finalidad de un proceso de liquidación es que se honren unas acreencias como tú bien lo dices quedamos en manos de quien administró el equipo por mucho tiempo y que lo llevó a un estado pues también bastante caótico y desplorable pero bueno ese es el contexto en el que estamos y que en derecho vamos a tratar de buscarle una solución a esto yo la verdad soy bastante optimista doctor Guapacha la gente está ilusionada con este deportivo Pereira son terceros y ellos tienen muy buen patrimonio en Gerson Mosquera en Brian León en el defensor central Garcés en Berrío por ejemplo que no sé si es de ellos pero es un volante que está jugando mucho digamos usted cómo ve esta situación sobre todo que es un patrimonio que puede salir y le puede traer muchos beneficios económicos al Pereira y ahora con esta situación usted cómo la ve Francisco con el gusto de saludarte decime nomás Andrés tranquilo que cuando hagamos el doctorado yo te aviso tú lo identificas bien tú lo identificas bien el tema deportivo del Pereira es muy particular ellos aprendieron a hacer negocios en torno a fortalecer sus divisiones inferiores es un club que en 12 años ha puesto jugadores de la talla de Darwin Quintero Heriberto Izquierdo Diego Arias Juan Camilo Hernández Jormán Campuzano Leonardo Castro es un club vendedor luego de esto que es básicamente lo que ha administrado el liquidador transferencias y por eso pues es bastante particular este caso en que va bien lo deportivo y ahorita pues también lo administrativo de alguna forma se le tiene que dar salida yo siempre pensé durante todo este proceso que el Deportivo Pereira como equipo como unidad de negocio era un muy buen negocio de hecho tuve la oportunidad de reunirme con unos inversores mexicanos ellos no la vieron no obstante yo les dibujé el contexto de lo que yo creía es una buena inversión y bueno quienes queden en este caso pues la familia López que fueron a quien designó luego este largo proceso esperemos mantengan una línea administración buena de este equipo porque yo si considero que es una buena unidad de negocio que está bien estructurada a partir del fortalecimiento de unas divisiones inferiores que está fortalecida es a partir de el reconocimiento de los clubes aficionados de la región que le han dotado de buenos jugadores muy bien pues muchas gracias Andrés Guapacha y seguiremos al tanto de este cuento jarto oneroso lento y sobre todo vamos a esperar el balance el informe que el señor Candamil según la juez o la jueza debe presentar de su gestión qué fue lo que hizo qué plata ingresó con la transferencia de jugadores cómo fue el asunto si él presentó estados financieros vamos a ver tanta cosa que viene pero lo mejor es que el deportivo Pereira se mantiene como uno de los pilares del fútbol colombiano porque es de los equipos más antiguos que tenemos en el profesionalismo muchas gracias Andrés Martín lo cierto del caso es que yo digo ocho años dimos la vuelta y volvimos a lo mismo estamos en cero para iniciar y mira que vuelven en este momento en el que les está yendo también una gran campaña y hay preocupación en Pereira sobre todo por el patrimonio que ya tiene otra vez el club que tanto le ha costado nos nombraba Darwin Quintero imagínate eso al Cucho Hernández nos nombraba a Diego Arias Andrés Felipe Guapacha que fue jugador un defensor que era de envigado del Quindío de Pasto bueno hola los hermanos Guapacha creo que había otro sí alguien me parece pero bueno vamos a ver como dice él si es verdad estamos al final del túnel bueno Martín hombre yo no entiendo habían cuestionado en River Play al número al grupo de delanteros que tienen y que no hacen goles eso dicen pues y yo dije bueno no van a mirar qué pasa con Borja qué pasa con Beltrán qué pasa con Barco etc con Suárez resulta que River le extendió el contrato hasta el año 2025 a Beltrán o sea que Beltrán es ficha fija los otros no sé entre ellos Borja no sé mira tiene 21 años Beltrán firmaría hasta el 2025 con River es cordobés es un número 9 que no es muy alto pero es muy interesante 1.76 vale dos palos últimos 43 partidos y con esto termino últimos 43 partidos de Lucas Beltrán 10 goles 4 asistencias Hernán muy bien dame un segundito hola Martín y oyentes Luis Suárez el uruguayo Luis Suárez el uruguayo dicen que terminando la carrera después del mundial después de Qatar iría a jugar a los Ángeles Galaxy tenemos algún dato de eso Martín a ver Hernán mira que en enero 24 Luis Suárez cumplirá 36 años entonces él ya dice bueno ya le queda poco la carrera uy Martín y será el jugador franquicia de LA Galaxy con un salario de 10 palos al año allá está Ricky Puy uno que era de de Barcelona un volante central ve y que hacen con Chicharito Hernández ahí va a estar ahí está Chicharito vos crees que sale yo creo que sale pero bueno ahí está este volante Ricky Puy le dicen Puch con C.Puy pero yo lo leo así Puy por falta de mundo no sé me ha faltado pues tener más contacto te falta estudiar con otras con otras culturas ve mira Martín aquí me escriben hoy reviví un recuerdo en mi vida cuando en el siguiente programa alguna vez de Francisco soñaba con tener un programa deportivo y en él hablaba de los hermanos Andrel y Sadiel Guapacha uy estamos viejos el señor dice estamos viejos la gente se está burlando bastante que porque el invitado me dijo Francisco todos son risas todos reconcha tomala bueno no es cierto hola don Francisco don Francisco era el de Chile mira Martín poneme cuidado sabes quien se lesionó que puede perderse no sé el mundial ese muchacho Javier Correa del Internacional de Milán parece que el hombre a Correa Joaquín Correa bueno te digo algo este jugador que tiene 28 años contra el Barcelona se lesiona el segundo tiempo y estamos a 46 días del mundial que pasó la rodilla en el tendón de la rodilla izquierda tuvo un problema parece tampoco es tan grave se dice tondón rotuliano es lo que yo entiendo ah ya ah bueno bueno listo bueno tú tú conoces más tú tienes como más más experiencia pues sí me cambiaron la rodilla como no tenés experiencia hola Martín ve mirá entonces ya para ir terminando y redondeando pues que está un poco demorada el tema pues resulta que el sábado contra el Sassuolo no iría y continúa todo en estudio para contar no esto vamos a comentarlo más adelante Martín porque publican en Inglaterra la lista de los jugadores top 10 los jugadores pues del no que nunca ganaron la copa del mundo en esa lista de 10 jugadores solamente hay 2 jugadores en actividad que los pudieran ganar pero hay 10 jugadores eso será un poquito más adelante hola Martín tu amigo Gareth Bale el golfista resolvió lanzar su propia marca de cerveza se llama Bale Ale o Bale Al el nombre ya es entre el otro cuento ¿no? claro y dicen que es por la celebración de lo de Gales ¿no? que 64 años después llega un mundial después del 58 ¿no? te acuerdas que jugaron contra Brasil que Brasil hizo ochas y cual si fuese poco también Panochas con Pelé se llama Bale Ale creo que así se pronuncia pero bueno las personas que hayan tenido más contacto con otras culturas tengan como más rosa más mundo me pueden ir corrigiendo Bale Ale 2 dólares en Gales se consumirá en California en 2023 también que rico sabes que una cerveza claro que yo ya hace rato no tomo cerveza pero sabes que es algo para acompañar una cerveza unos frijoles frijoles se van a presentar en el teatro de las Belemitas así señores este fin de semana vamos a estar allá comiendo cuy que alegría para pasto mucho cuidado con la muguita Belemitas señores hacemos una pequeña pausa recordar Martín aquellos jugadores que hombre no van a nunca será no nunca no porque hay dos que si pueden ser campeones mundiales ¿no? son estos Lionel Messi puede ser campeón mundial su último mundial ¿no es cierto? Cristiano Ronaldo puede ser campeón mundial eh sí ya fue campeón de Eurocopa y bici de bueno no pero mundiales de Copa América mundiales sí no era como algo como un aporte pero veo que no gustó bueno George Reyes no ganó Johan Cruy siendo gran jugador no ganó mundial Alfredo Di Stefano gran jugador no ganó mundial el portugués Eusebio el hombre de Mozambique no ganó mundial buen jugador Panchito Ferenputzkas de Hungría fue su campeón mundial en el 54 pero no ganó el mundial uy este sí que era una calidad ese Paolo Maldini Martín no ganó mundial Sico con Brasil tampoco ganó mundial ese jugador admirable y Eric Cantona tampoco fíjate que de los 10 Schuster Schuster creo que tampoco ¿no? sí no hay muchos pero estos 10 de mucho nombre solamente hay 2 que podrían todavía conseguir ¿no? sí porque digamos que hay unos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de jugar un mundial porque pues su selección no era potente pues mira el caso de Salah no y el caso de Salah por ejemplo Martín tampoco sigue egipto pero es que digamos que Schuster siendo alemán y no jugó un mundial porque él Martín me acuerdo si Schuster jugó un mundial o no jugó un mundial hoy ve en 82 tengo la duda pero mira que ya y termino con esto lo de Cantona ¿no? Eric Cantona bueno tampoco mira Martín que hoy para la charla que vamos a tener de literatura los nexos que hay entre la literatura y el fútbol encontré a un hombre que siempre descalificó al fútbol don Jorge Luis Borges alguna vez le preguntaron ¿qué es el fútbol? y dijo el fútbol es popular porque la estupidez es popular ¿no le parece? la joya de Borges no le gustaba para no el viejo tranquilo es una fuerza que lo puede distraer de lo importante ¿no? de muchas cosas tan importantes para tantos pero sí a mí me apasiona a mí me apasiona el fútbol me fascina no sé así también ¿no? un poquito sí y el ping-pong el ping-pong también me no sé me subyuga Martín ¿sabes que Antonio Conte? Antonio Conte dice que el Tottenham su equipo en Londres necesita mayor inversión ¿sabes cuánto se han gastado ya? 170 millones de libras en el mercado de fichajes y el hombre pide un poquito más Antonio Conte ¿ah? ¿qué jugador estará buscando? sé que el Tottenham está buscando un jugador que haga ruido ¿oyó? pues llevó a Richard Lisson que les costó pues como 50 ¿no? o más Lenglet también le llegó pero ese no fue caro no, no Emerson que fue así un jugador que tampoco es tan barato ¿no? no, es cierto pero resulta que Ventancourt de Juventus ahí se gastaron una plata sí, el hombre ¿no? bueno otro señor que se mueve es un señor Potter dirigente que al nombre de Chelsea quiere al portugués Rafael Leao ¿cuánto crees que va a pedir el Milan de Italia por él? dicen que 87 millones ¿no? sí, 87 millones de euros no, perdón de libras señor ah ya hablame en libras pero vos por ejemplo vas a transformar que iba a dejar 70 pero ya están pidiendo más si es un jugador claro que es como el partido Chelsea-Milan entonces le preguntaron por el Milan sí a Potter Potter es el técnico y lo de Leao sí es es de verdad un jugador de una potencia tenebrosa un jugador que arranca por izquierda Hernán y gana de fuerza y es combativo y hace goles asiste es tremendo ese jugador portugués Martín un pequeño espacio para recordar que murió en Brasil Eder Joffre no tiene nada que ver con el fútbol aunque él fue seguidor del Sao Pablo y inclusive el Sao Pablo sacó un saludo a sus familiares murió Eder Joffre que peleó en Bogotá en la plaza de Santa María contra Bernardo Caravaggio y ganó don Eder Joffre que era peso gallo ¿no? sí era sí y creo que llegó a ser peso pluma ¡Gal! ¿de quién? de Haaland de Haaland te lo dije Martín ¡Gal, gal, gal preparen los anaqueles los estantes la repisa para la cantidad de laureles de trofeos y de galardones para el animal para la bestia para el cyborg para el androide con un gol fragante aromático no pudieron contener los daneses ese vórtice amigos esa morágine y este animal empecinado testarudo metió el derechazo y se clavó una pelota para el 1 por 0 del ángulo izquierdo del arquero Danés amigos City ganando y a 1 por 0 no Martín yo te lo dije este partido va a ser para la historia por los goles que va a ser ese no solamente el Manchester ese Haaland no es que ¿cuántos minutos van? 5 minutos 6 minutos ya están ganando 6 minutos y ya yo te pido un favor no le digas animales un jugador ese animal es que hoy en día animal ya dejó de ser eso no hoy es una lisonja hoy es un requiebro y aquí va mira es que te digo una cosa Martín hoy animal es una flor y estoy de acuerdo con ello es un animal lo que pasa es que para los ingleses animals era el despectivo que usaban y también le decían a un jugador brasileño a que no te acordas a quien le decían así el mundo el mundo o animal y el animal cortés ay Martín que tiene que ver Guillermo Cortés bueno ve dejemos no te acordas del animal cortés que era un jugador si si un delantero que fue hola Martín te quiero contar que el panorama para nuestro paisano Víctor Cantillo en Corintia está bastante enredado por una sencilla razón ellos consiguieron a un volante argentino Fausto Fausto Vera que creo que era de Argentinos Juniors bueno si volante central de Argentinos bueno ese muchacho en cuestión de de días oíme los los datos que tiene ha jugado 16 partidos con Corinthians como titular ha recuperado 95 balones en jugadas ha desarmado 47 mano a manos ha tenido 20 intercepciones es decir jugador completo en su puesto de recuperación o de primera línea por eso te digo que veo complicado el panorama para Víctor Cantillo que ya había perdido de Corinthians claro Hernán me estás hablando de un marrano un marrano un animal bueno un animal 22 años como te parece 22 años y además es un volante es volante de marca pero hace goles él puede jugar también de enganche ojo él es muy puntilloso muy escrupuloso digamos que que además haciendo este análisis carachas hay que ser inconscienzudos bueno te digo una cosa no sé cuál será el sistema de medición para este tipo de números pero bueno eso los publica el Corinthians y viene el Real Madrid por su gol acuérdese de mí y sabes que tiene algo a mí me encantan los volantes de marca que tienen esa capacidad de hacer intercepciones como si fuera Hernán una aguja magnética como del instinto como una brújula tienen y entonces este jugador tiene ello no se puede comparar porque te voy a no lo voy a comparar con Xavi ahora Xavi tenía en una brújula una aguja magnética que también interceptaba era un jugador que fuera el choque te voy a decir una cosa y eso lo tenía Xavi y bueno Fausto en menor medida porque Fausto era no se puede comparar con Xavi Xavi es un monstruo del fútbol este es un muy buen jugador estás olvidando ignorando al mejor quitador que yo conozco que es ese Kanté el africano es un marrano no ese tipo sí bueno yo siempre apelo al recuerdo de Maquelele pero este Kanté es impresionante como ese tipo pero digamos esa capacidad de interceptar o a veces atravesarse como leer para dónde va la pelota o dónde puede ir el pase y que ese jugador aparezca y corte el juego de esa manera sin el choque eso lo tiene Fausto Vera dicen y pues tú puedes si lo deseas y si te parece conveniente para el programa seguir allá en estudio no te quiero preguntar por qué no está tapando Courtois hoy en el Real Madrid que en el minuto 11 va 0 a 0 con el Shak Tardones es una pregunta muy bonita ¿sabes? sí muy oportuna porque Hernán porque está creo que está rotando ¿no? Martín creo que está lesionado espérate ya te confirmo sí porque me la cambiaste está rotando Munin sí es el que está tapando pero te digo que sí no está está lesionado hombre se puso de moda está lesionado ah viste se puso de moda un jugador ecuatoriano Piero Incapié de él hemos hablado ¿no? de la selección de Alfaro ¿no? oye de ese jugador te puedo hablar pues realmente no sé unos 7 minutos no es un defensor central zurdo sí tiene 20 años no quiere Tottenham Milan Roma ¿no Hernán? me dijiste ese es el jugador que está buscando Conte él está en el fútbol alemán ¿no? sí él está en Leverkusen un 1.83 él no es tan alto pero qué jugador va muy bien arriba fue independiente del Valle fue en talleres de Córdoba y ahora en Leverkusen ayer Hernán valía 22 palos ya hoy con este anuncio que se filtra o no perdón con esta noticia que se filtra Tottenham dicen que ofrecer 30 o sea entonces ya el precio se va para arriba además porque otros equipos también lo quieren hay dos equipos italianos parece detrás de Piero Incapié o ecuatoriano y la Roma gol señor gol del Real de Madrid lo acaba de marcar el señor Rodrigo en el minuto 13 interesante a eso también va para ya sabemos ¿cómo va el de Haaland? ¿sigue 1-0 apenas? 1-0 y estoy viendo también Chelsea 0 Milan 0 minuto 12 está atacando el Milan en este momento lo que pasa Martín es que hay que advertir hay partidos disparejos este partido es real en casa contra el Charter es disparejo el partido del City mi hablar este que mencionas Milan Chelsea parece más equilibrado ¿no? hola Martín me cuentan que Arrascaeta de la selección uruguaya tiene un problema en una mano y que por eso juega con un guante negro en la mano izquierda ¿qué le pasó? fíjate que de Arrascaeta leí pues ahí en en Picos y Charla que el hombre está Picos y Charla un saludo un saludo allá a Editorial Pichincha Picos y Charlas entonces fíjate que él estaba preparando un mate ah la hierba mate si exacto y se le regó se le regó agua hirviente y eso casi pues se le despelleja a mano ah una quemadura bueno entonces que no es grave entonces él está jugando con un guante negro de protección exacto pues vos sabes ¿no? los uruguayos son enloquecidos con su mate y van para ellos toman en invierno toman mate caliente con agua caliente y en invierno perdón en invierno con agua caliente y en verano con agua fría que es lo que los paraguayos llaman tereré que es también tereré que se toma frío exactamente bueno y el mate también ¿a usted gusta el mate? no a mí me parece rico a usted parece por lo de la hierba hierba mate digo no no por eso la hierba mate nunca me gustó la hierba Martín mira sigamos avanzando porque eso nunca mija bueno bien perdón te dije mijo que respeto con vos doctor sí sí te puedo tutear y decirte doctor claro hola martín revisando revisando datos de los goleadores chilenos en la champion oigan bien champion a Alexis Sánchez que hizo gol con el Marsella esta semana ese gol de carambola de viveza que lo hizo lo puso a igualar a Arturo Vidal Vidal tenía 15 goles que los hizo con Juventus con Bayern de Múnich y con el Inter de Milán 15 o sea que Alexis Sánchez que está en plena actividad con el Olímpico de Marsella puede quedar como el máximo goleador chileno en la Bundes no en la Bundes diga yo en la Champions el tercero te acordás de él el bambán Zamorano Zamorano sí claro Zamorano con Real Madrid con Inter fue una locura ¿no? ¿cuántos tiene? Zamorano 4 con el Madrid y 3 con el Inter Hernán 7 goles me parece otro que hizo muchos goles pero en River Marcelo Salas uno chiquito que jugó para Juventus y para el Lazio ¿no? tiene 5 goles con Lazio hizo más goles inclusive sí hizo más es cierto y el quinto chileno es David Pizarro que tiene 3 goles pero estoy como apenado con vos porque me salió una palabra que no no dice que mi hijo no eso que es no perdón que tiene mi hijo no 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 porque no no eso no va este se corrige este se armó un enredo eso no va ¿cómo era vos que hicieras un autogol? ¿cómo diría la mano de disculpas al arquero? perdóname qué pena yo no quería no hombre no Martín te quiero contar que me parece que tu equipo el City aflojó el acelerador muy temprano me parece Alan está como esto era tomando no el más le falta es tomar como una gacimba y un pan cacho ¿ves ahí? no pero sigue con la racha ¿no? está paseando cabezazo ahorita y el arquero del Copenhague atajó no hombre es que es muy desequilibrado ahí está Alan casi hace otro viene 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 la pelota rechazada finalmente detonando el artefacto la defensa en la que parecía con el albedrío enajenado finalmente la tropa la legión el piquete del equipo de Dinamarca sacó la pelota y va ganando el City uno por cero no ha pasado nada sigue uno a cero y hacemos esta pausa hombre hay que destacar que Juan Guillermo Cuadrado figura hoy como capitán del Juventus de Turín crecen los rumores de que saldrá bueno ya lo hemos dicho aquí hace rato cuando revelamos que son cuatro los jugadores que el Juventus pretende dejar en libertad recuerdo a Alexandro a Rabiot a Cuadrado y me falta uno eran cuatro jugadores Salah si jugó un mundial ¿quién? no Salah Salah en Rusia jugó no 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 si jugó pero no fue campeón pues es que ah no 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 claro bueno sigue atacando el City y continúa que en cualquier caso pues estaría esperando esperate que tenemos que hacer un recorrido sobre actividades de deportistas colombianos en otras áreas diferentes al fútbol a la una perdón a las dos de la tarde veintidós minutos Don Alejandro Munevar Hernán Martín ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas tardes sí señor comenzamos en Paraguay con los Juegos Suramericanos hoy las medallas de oro han sido más bien esquivas para la delegación colombiana Brasil tiene cuarenta y cinco medallas de oro mientras que Colombia tiene treinta medallas de oro el total de Brasil son ciento doce el total de Colombia noventa de momento en los clavados Colombia sumó una medalla de oro en el tiro con arco también y se espera que esta tarde en el levantamiento de pesas con Luis Quiñones o Andrés Serna logren sumar medallas también en el tiro con arco podrían llegar varias en el voleibol destacamos la llegada de Melissa Rangel a Portugal la colombiana regresa al voleibol europeo estará jugando con el Leishoes esto es en Portugal estaba en el Curitiba de Brasil mientras que Juan Pablo Moreno jugador de la selección Colombia llegó a España para sumarse al río Duero por último la federación internacional de voleibol otorgó al jersey bueno el jersey o la camiseta de equidad a la capitana de la selección nacional María Alejandra Marín esta camiseta la distingue como una de las mejores jugadoras del torneo que recién terminó Colombia y además se une a la campaña por la igualdad de género del deporte en el ciclismo la temporada de Fernando Gaviria parece que va llegando a su final el colombiano que aún hace parte del Emirates Team disputó una carrera belga de un día el campeón fue Christophe Laporte que quedó subcampeón del mundo mientras que Gaviria único colombiano en competencia no pudo terminar Gaviria termina contrato a fin de año con el Emirates y ha sonado para llegar al Movistar por ahora la única confirmación que hay de su futuro es que participará en la clásica París Burgos en el Challenger Tiburón realizado en Estados Unidos el colombiano Nicolás Vejía cayó en primera ronda enfrentando al local Nick Chappell con parciales 7663 y 6-1 por otro lado se conoció que Camila Osorio la número 71 del mundo volverá a tener acción este fin de semana en el WPA500 de San Diego Estados Unidos desde que terminó la relación laboral con el técnico español Ricardo Sánchez la colombiana no ha anunciado un nuevo entrenador y de momento viaja sola del tenis una última el 11 de noviembre estará en Colombia Rafael Nadal en un partido de exhibición con Casper Ruth jugarán en el Arena Bogotá las boletas comienzan desde 718 mil pesos las más baratas pues para los que quieran ir que vayan acomodando el bolsillo y finalmente en la Liga de Baloncesto Tigrillos de Medellín se impuso 98-87 a Búcaros mientras que Titanes de Barranquilla le ganó 77-68 a Corsarios recordemos que esta semana Titanes estuvo jugando Copa Suramericana a las 7.40 de la noche hoy está programado el duelo entre Corsarios de Cartagena y Titanes de Barranquilla Gal de Messi Gal Gal de Messi hace un rato mientras estaba dando el informe Alejandro hubo gol un remate de primera desde la cabecera del área la clavó arriba al ángulo superior derecho tomó un pasadizo un atajo con ese remate sintió el Benfica que iba por un desfiladero pero está el Messi que no flaquea que no se fatiga que no se debilita y siempre está su intención su talento insistente a porfía señores todos escrutan y advierten a Toritos que el poni biónico está más candente que nunca Benfica 0 país en Germán 1 es bueno contar Gal del Chelsea Gal después de un asedio inexorable vino el vertigioso equipo inglés que presuroso emanó algo corrosivo del área un borbollón una madera un enredo un frangollo y el equipo inglés con su caravana punitiva y Fofaná clava el 1 por 0 el Milan siga Hernán Pelé es el estudio muy bien Fofaná bueno el gol de Messi muy bueno están jugando como visitante de manera que el hombre está en su salsa está feliz como él mismo lo reconoció aunque en Barcelona siguen insistiendo que él irá al final de la temporada no 23 lleva dos goles en tres partidos Lionel Messi y aquí como decía Martín Chelsea está ganando entonces el cuadro de resultados es así en el grupo G de la Champions el City con gol de Haaland gana 1 a 0 al Copenhague Borussia Borussia Dortmund Martín le está ganando al Sevilla a carachas en Sevilla en Sevilla de manera que está mal nuestro gol de Guerreiro el portugués el lateral izquierdo ah bueno entonces está mal nuestro amigo Lopetegui ya creo que la salida siguen insistiendo que de San Paolo ya arregló no sé si será verdad pero eso dicen que arregló el hombre bueno el Real Madrid mantiene el 1 a 0 en el minuto 26 del primer tiempo aquí pregunta Santiago López si cuando hablábamos de los jugadores colombianos ídolos en equipos de Europa no valdría la pena incluir a Maranto Pérez en el Atlético de Madrid yo creo que sí siendo un hombre de un perfil relativamente bajo pero recordemos que entre él y Godín están los jugadores extranjeros que más partidos tienen con Atlético de Madrid Amaranto Pérez ídolo es una palabra muy grande muy muy reconocido sí reconocido admirado y aquí me dice por ejemplo que aunque no lo crean Juan Pablo Ángel en Aston Villa puede ser no ídolo no por eso es que una cosa es goleador tres ídolos otro es el mayor número de partidos en fin pero bueno esa palabra es muy amplia ¿no? bueno Martín hombre ¿qué te iba a comentar de Luis Suárez? no ya contamos lo de Luis Suárez que se va a definitivamente a los Ángeles Galaxy ¿no? mira que en el te iba a decir algo es que en el Shak Tardones hay un jugador muy interesante Gal del Real Madrid Gal del Real Madrid Gal de Vinicius una combinación amigos y generaron todo tipo de desmanes de pillajes de desafueros en el área sí señor se ha corroborado el postulado del gran Real Madrid su potencia aristocrática autocrática dictatorial en el campo amigos una combinación entre Rodrigo Benzema y el gran Vinicius que remata abajo una emanación de un gas vesicante un revulsivo vaticante y picante sí señores para la segunda notación del Real Madrid de Vinicius 2 a 0 ganando el Shak Tardones en el Shak Tardones hay un jugador que llama Mudrik el 10 muy bueno lo quiere toda Europa sigue tú en estudio lo cierto es que con goles brasileños de Rodrigo y de Vinicius en el minuto 28 Real Madrid está liquidando al equipo del Shak Tardones hacemos una pausa y ya volvemos Gal 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 de Haaland Gal 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 el segundo del Manchester City sí señores este equipo del Copenhagen ha sido acarreado por un torbellino devoradora amigos un equipo más tosco más primitivo un poco rudimentario diría yo incipiente es un fútbol embrionario el del equipo danés va ganando el Manchester City dos por cero gol del Gran Haaland amigos así que atención siga Hernán Peláez en estudio hola Martín terminó no terminó no se esperaba unas sanciones o sanciones más drásticas con la tragedia ocurrida en Indonesia el asunto termina con una multa de 16.500 dólares que eso es nada comparado con lo que ocurrió para el equipo local y han sacado al jefe de al responsable de la seguridad en el estadio y a un gerente del equipo pero ahí terminó la historia y nadie responde por los 125 fallecidos suspendidos de por vida el jefe ejecutivo del club del Arema Arema que era el local Abdul Hariz y el jefe de seguridad Suko Sutrismo que estaba encargado de la seguridad también ahí ese día en el estadio de Malang donde 125 personas fallecieron es cierto que pues solucionaron el tema relativamente fácil va al Real Madrid y pierden el tercero 75 millones son poco menos 75 de pesos colombianos de hijo si pero bueno hola Martín esto me parece que es una noticia inflada por el periodismo paraguayo que Derlis González el veloz extremo paraguayo estaría en los planes de River Plate de Argentina yo no lo creo 28 años si no yo creo que pensaba que era más veterano sabes porque él se fue muy joven a Europa es cierto en el Dinamo de Kiev sube en el Benfica sube en Basilea sube en Santos de Brasil ya sube en Rubioño en Guaraní en Paraguay y ahora está en Olimpia ¿no? es un delantero o media punta vale 28 2 millones 800 mil euros así es cierto la jueza que en Pereira firmó el famoso la famosa provincia ¿gol de quién? Gal del Shakhtar Shakhtar dones ah vean sí señor buen gol buen gol ¿no? de zurda metió el remate pegado al palo derecho ese abajo ese jugador no anotó Mudrik pero qué jugador ese tan rápido el número 10 bueno mete una pelota por izquierda tira el centro Bondar Martín mientras tanto el Manchester City marca el tercero y estamos en 40 minutos del primer tiempo gol de Subkov estoy que cambie que cambie ¿sí? entonces me pierdo goles acá me pierdo otros allá pero gol de Subkov el número 11 para el descuento 2-1 Martín entonces vas a tener que pedir a Sueto para poder ver esto todo esa mano de par y ahí está bajando cerca autogol sí autogol fue sí sí le pegó el remate de Gómez el lateral izquierdo le pega en un defensa y se mete juega con talante asperrimo aspero el equipo de Copenhague pero no le alcanza no le alcanza y ellos están rezándole a un custodio de San Críspulo mira que la jueza que firmó el caso del Pereira se llama Olga Cristina García Agudelo y en esa providencia está enredado la joya de Candamil que tiene 10 días para contar qué fue lo que hizo durante oigan bien 7 años de gestión en el Pereira es increíble nombran un liquidador 7 años no hombre es que también yo creo que a la señora le dio pena sí le dio pena y dijo la juez ya no más ya que no me eche más carrete este señor y Pablo lo sacó de taquito y dijo bueno este encarte se lo doy a los que eran los dueños y tome señores López arreglen eso como puedan así de frente a mar ese es el resumen de lo que pasó hoy en Pereira ya para que no que no dijeron que ustedes siguen en Medellín cuestionando el por qué llegó Pablo Actuori por segunda vez si no dejó tan buen resultado en su primera incursión yo no sé realmente cómo o quién tomó la determinación porque el presidente que llamó o contrató esta vez a Actuori no es el mismo que lo tuvo en la primera etapa ¿no? ¿cierto? no no sé pero sí no los métodos le encantaron pero es un equipo que tuvo una diferencia de gol cero si es cierto un gol es a favor que han traído en contra eliminados de libertadores de Sudamericana no sé rarísimo pero bueno esperemos que le vaya bien a Autor y como te digo ayer yo me reuní pues con con mis asesores con mi equipo y llegamos a la conclusión de que astralmente está muy bien aspectado hola Martín en el último partido de Liverpool salió disgustadísimo el capitán Jordan Henderson ¿no? que inclusive lo cambiaron al final dicen que él le llamó la atención a varios de sus compañeros después de este mal comienzo de temporada pero quizás lo cambiaron y salió haciendo pucheros bueno después se le vio haciendo unos gimoteos unos sollozos y mascullando ahí algunas palabras que no inentendibles pues ¿por qué no haces un curso de lectura de labios y la prueba que fue lo que el tipo dijo porque tenemos que hacer una no hay unas no mira hay que hacer una pausa bueno están terminando primeros tiempos el City gana 3-0 a Copenhague Sevilla pierde con Borussia Dortmund 3-0 ¿ya 3? 3-0 van sí señor te voy a decir bueno Chelsea le gana a Milán 1-0 Juventus gana 1-0 Maccabee Haifa Benfica París San Germán 1-1 Real Madrid le gana al Chartaldones dos goles por un gol de Adeyemi el tercero el gol del Dortmund subador llegó del Salzburgo es alemán terminó primer tiempo el Real hola Martín volviendo al fútbol de la casa y del clásico de esta noche en el Campín el zaguero uruguayo Aja y Estupiñán volvieron a la convocatoria yo creo que va a titular Aja 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 Ha tenido buenas críticas ¿no Hernán? Si no es brillante pero juega bien parece el tipo conoce el puesto más que todo es que conoce el puesto él será el árbitro del partido millonario Santa Fe ¿no? y Santa Fe no este dato si es raro si no gana el partido de hoy completaría no lo puedo creer tantos partidos sin ganarle a millonarios desde desde agosto del 21 tengo que revisar ese dato pero no le gana desde agosto del año 21 bueno no juega todavía Larry Vázquez el millonario Martín como dijimos hace un rato Gómez y Ruiz están con la selección ¿no? dicen que Júber Quiñones y Richard Selys el venezolano serán los reemplazantes de Ruiz y de Gómez hola no hemos contado Martín que le fue bien al árbitro Wilma Roldán ¿cómo se dice? 20 mil dólares le pagaron por dirigir la final el hombre cuadro caja ahí ¿cómo? ay el hombre para la gacimba no mal contado son 80 millones sirven para el cieguito claro está bien que les cobre ¿no es cierto? tienen que llevar para invertir en dos taxis o en uno o en dos para poner a manejar en taxi no, no para tenerlos para que alguien los trabaje bueno el Junior de Barranquilla si tiene una enfermería ambulante mira tiene cuatro jugadores en departamento médico y destroza golpe en la tibia pierna derecha le dieron el alta ayer pero nadie sabe Omar Albornoz tiene sobrecarga Albornoz te vi como barrigón Albornoz ¿no es lo que es? si lo vi puede ser el clima también ¿al torpedo Albornoz lo viste así? ¿al torpedo Albornoz? se ve muy rápido si pero no sé mucho líquido está ingiriendo Iván Rossi o está reteniendo mucho líquido me dijiste ay ahorita estoy metido al nefrólogo pues Iván Rossi tiene inflamación en uno de los gemelos bueno y te quiero confirmar y a los oyentes que ese muchacho que Cristian Barrios que hizo los tres goles de Patriotas ya despertó interés ¿no? ya dicen que Millonario se arrima por él de pronto y hay otros equipos ¿cierto? hay unos hinchas del Cali presionando allá que que por favor que que pero si ya están otros equipos como Millonario Nacional olvídate billete billete no hay ¿no? ve no pues Martín le van a prestar 10 palos en estos días unos ingleses 10 palos con unos buenos intereses pero toca hacer gimnasia financiera de la buena oiga claro Hernán toca hacer aeróbicos financieros bravos bueno que llamen a candamil usted coge esa deuda entonces abona pero entonces le van más plazo entonces eso se ejercita esas finanzas con todas me alegra saber que Adrián Ramos recibió certificación de técnico sub 20 fíjate ya Adrián Ramos podría manejar una inclusive una sub 20 de la América me imagino ¿no? excelente excelente ese volante que juega bien que le falta tranquilidad a Portilla le ampliaron el contrato hasta el 20 25 los de la América y otro que también le estaban echando el ojo de la América Snake de Hermena renomó con el equipo americano ¿no? Hernán digamos que en los juegos de Zulu en el bote ya dijiste lo de Colombia que le ganó a Codor 3-2 si si Colombia que le ganó no Colombia perdió ah no perdió perdón perdón perdió con Ecuador 3-2 en el último minuto iba ganando 2-0 mira que Paraguay le ganó 6-0 a Perú con goles de unos jugadores que me llaman Hulk no tiene vocales es un apellido que no tiene una sola vocal o sea Hulk de Paraguay ¿ah sí? se llama Hulk o sea me dejó loco nosotros tenemos tenemos un jugador colombiano en Argentina que lo dicen abecedario porque el nombre va a doble a nadie el otro llama Carguayanqui uno de los que hizo el gol de Paraguay Carguayanqui ojo con ese nombre no pues sí jugador paraguayo sigue tú en estudio mira William Allenegua nos pregunta usted mencionó a Tafarel aleado a Félix ¿cuál es el arqueo desde el más malo hasta el mejor que estuvo Brasil? no yo mire el arquero que más sufrió en la vida fue Barbosa aquel que perdió el mundial del 50 ese pobre señor como dijo alguna vez ah contame el mejor está entre Tafarel y Dida no pero así que dijera un arquero brillante brillante Tafarel no Tafarel Julio César era bueno en el del Inter lo que pasa es que en el 2014 pues le tocó soportar esa goleada pero era bueno el del Inter bueno a usted 7-1 que te van a decir te recordamos la historia por bueno no claro está vos te acordás 7-1 7-0 7-1 7-1 7-1 7-1 Leao era bueno y Carlos uno que estuvo en el 86 uno que era el Corintias sí sí Valdir era bueno lo que pasa Martín es que Brasil los arqueros aquí en frenos eran de segundo plano ellos con ese equipo ellos después de que de la mitad hacia adelante tengan jugadores a ellos no les interesa si los defensa porque jugadores durísimos qué tal ese brito que tuvieron los brasileños que pegaba estampillas patalos que encontraran brito era pues una maravilla tuvieron barrios muy elegantes como Mauro Bellini también fue Piazza Piazza también pegaba volante pegador sí sí bueno es como un central ¿no? Piazza Hola Martín me confirman que Manuel Oliveira Alex Mejía John Duque Jefferson Duque Danovis Manguero y Andrés Andrade se les vence el contrato próximamente y va a depender del señor Actuori si continúan o no Sarmiento va hasta la próxima fecha sí Sarmiento fue inteligente dijo no yo conozco cómo es esto eso no es así me parece no sé pero es un golpe ahí pues porque sí porque no lo estaba haciendo mal no si va bien y ahora vas a ver que llegue este señor y qué pasará el equipo más se volverá más activo Sarmiento fue muy buen jugador jugador en Nacional y en América y como técnico le fue bien fue en el Medellín y en el Cali o sea raro porque queda campeón y Medellín Cali pero él fue figura como jugador en Nacional y América un caso extraño dame oportunidad de agradecer nuevamente a los muchachos de Caracol Pereira por la ayuda por la colaboración por Nelson y compañía muchas gracias pasamos tan rico bueno gracias si pasamos esto se acuerda usted cree que está en un picnic y pasamos tan rico llega contra reloj Caracol Podcast Caracol Podcast